Están viendo una nueva edición del calendario económico de Dukascopy. Hable Jessica Walker con los comunicados de prensa más importantes programados para el martes 10 de noviembre. La tasa de desempleo de Suiza de octubre saldrá a las 6.45 am. La tasa de desempleo ajustada estacionalmente aumentó ligeramente en septiembre tras haber registrado 3,3% durante los últimos cinco meses. Los inventarios mayoristas de Estados Unidos de septiembre saldrán a las 3 pm. Los inventarios aumentaron en agosto debido a una caída en las ventas de 1%. La confianza del consumidor Westpac de Australia de noviembre saldrá a las 23.30 pm. El índice ganó 4,2% en octubre, pero todavía indica una perspectiva predominantemente pesimista. La estimación preliminar de los pedidos de herramientas para maquinarias de Japón de octubre saldrá a las 6 am del próximo día. El número total de pedidos aumentó en términos mensuales en septiembre, impulsado por un fuerte aumento de los pedidos del extranjero, aunque los datos anualizados bajaron. Con esto concluye el calendario económico del martes. Volveremos con los comunicados de prensa para el miércoles. Adiós. 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 Adiós.